muy buena gente qué tal cómo andan espero que muy bien bueno yo la verdad muy contento acá porque voy a estrenar micrófono que no es este que estamos escuchando en este momento pasa gaia que quiere salir al patio constantemente sino que bueno ahora en este momento estoy grabando con un micrófono que generalmente no uso nunca que es el micrófono de headset de este retragón que la verdad que para ser un micrófono de headset está bastante bien pero bueno vamos a despedir a mi queridísimo que me viene acompañando en los últimos tres años el blue snow wall ice versión ice que me viene acompañando hace tanto tiempo ya y bueno ayer pude adquirir el blue jet y el hermano mayor este coso socotroco todo pesado así la verdad bastante pesado es un micrófono muy copado que estuve probando ayer y bueno esto no voy a aburrir mucho con las especificaciones y todo que se lo pueden encontrar ahí obviamente un micrófono mejor que el otro pero el otro micrófono micrófono también vale casi el triple así que nada voy a hacer una grabación en crudo con el blue y después voy a hacer lo mismo exactamente con el jetty y después voy a hacer esa misma grabación pero con el audio un poquito editado de cada uno para que noten las diferencias porque hago esto en este canal de videojuegos porque muchos de los que siguen acá o entran los directos también tienen canales de youtube y eso y por ahí les viene bien una comparación así bastante artesanal de alguien que no es profesional pues yo la verdad no entiendo mucho de esto de audio ni en micrófono pero bueno para sentir un poquito de la diferencia a ver si vale la pena gastar bastante en el jetty o por ahí con bastante menos y se pueden conformar con el blue eso lo veremos a continuación varios niños de una pequeña ciudad del estado de maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil varios niños de una pequeña ciudad del estado de maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil bueno lo que acaban de escuchar es básicamente el audio crudo primero con el blue snowball y después con el jetty y ahora lo que van a escuchar a continuación es la grabación con estos dos mismos micrófonos pero subiendo el audio en mp3 en formato mp3 a una web de adobe donde automáticamente lo transforma con inteligencia artificial mejora el audio no solamente estos micrófonos de cualquier grabación que tengan les voy a dejar el enlace abajo solamente se registran como cualquier página suben su audio y ahí bueno se los mejora automáticamente la página está muy simple de hacer muy sencillo y les da la opción ahí no más para bajarlo no hay que pagar nada van a ver primero la grabación con el blue snowball y después con el jetty pero quédense que tengo una probita más después el doctor lewis creed descubre un cementerio extraño en un bosque cercano a su nueva casa cuando el gato de la familia muere atropellado louis lo entierra en ese inquietante cementerio y lo que ocurre después le aterra tanto como le fascina el doctor lewis creed descubre un cementerio extraño en un bosque cercano a su nueva casa cuando el gato de la familia muere atropellado louis lo entierra en ese inquietante cementerio y lo que ocurre después le aterra tanto como le fascina y ahora para ir finalizando vamos a hacer la última prueba vamos a escuchar el audio del blue jetty así crudo la misma grabación que vimos hace un rato para compararla con el software porque esto como saben es de logitech y pueden bajar el hip hop o algo así que se llama el software oficial de logitech y hay una opción para bueno que tiene como una un potenciador unos filtros de sonido yo estoy usando en este momento la muestra que les voy a hacer uno que se llama broadcaster 1 sin tocar nada así como viene para que vean la la mejora increíble que tiene o sea si tienen un blue jetty un micrófono de estos es esencial que se bajen ese software oficial es gratuito activan esta opción y bueno ahí van probando a gusto de cada uno pero la diferencia del sonido bueno escuchen ustedes mismos varios niños de una pequeña ciudad del estado de maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta a la forma de un payaso y desde hace tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil varios niños de una pequeña ciudad del estado de maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil bueno creo que se notó bastante la diferencia no así que si ya saben si tienen un micrófono o están por comprar un blue jetty de estos bájense el software este de logitech y hub o g hub así castellanizado es un software como les digo gratuito y les mejora pero impresionante el audio así que era esto es una comparación de alguien que realmente no sabe mucho de esto pero bueno simplemente quería mejorar el micrófono ya era ahora y nada una comparación si alguien pasa por acá el canal este no tiene nada que ver con revisión de micrófonos ni de este es un canal de videojuegos mayormente retro pero bueno quizás alguien que ve el canal así normalmente le sirve para sus grabaciones o para otra cosa de micrófono tiene un montón de permite también grabar instrumentos musicales para conferencias podcast tiene un montón de opciones pero ya dije en este video no me voy a dedicar a eso hay un montón de videos que especifican para que cada micrófono esto era simplemente para hacer una grabación y también agradecerles a ustedes porque este micrófono fue posible muchísimas gracias por todos esos likes esas visitas todo eso que hicieron que nada que cobre el cheque con el cual pude invertir en un micrófono para darles un poquito más de calidad en este canal así que muy agradecidos a todos ustedes y bueno no hago más largo este video porque no viene el caso nos vemos en el próximo video o directo de silent beat que anden muy bien en el próximo video o directo de silent beat que anden muy bien en el próximo video o directo de silent beat que ofreste a la verdad no viene el caso de Gracias por ver el video.